Oh, la gente con la mano arriba, ¿dónde está su mano? Para arriba, señor, que es su mano arriba. Yo, si se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Yo soy maestro Jedi, tú eres maestro Jedi, pero es porque cuando estás high, recuerda que esto te aseguro. También me enseñó que también lloran los del lado oscuro. ¿Cuándo lo ha visto llorando? Cuando él estaba con Luke y él se estaba aferrando. Le faltaba un brazo, pero lo estaba amando. Por eso cuando cayó al fondo lo estaba esperando. Porque su papá también te estaba abandonando. No es mi padre, pero igual él es rencable. ¿Sabes por qué? Que sea mi padre no le exijo. Los padres se arrepienten cuando crecen los hijos. ¿Al tuyo lo encontraste al final? No lo encontré, pero igual no está mal. Porque tuve a mi abuela, a mi prima, a mi hermana, a mi mamá. Me dieron crianza femenina y eso fue normal. Listo, go. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Cuéntame, ¿te gusta que te den la cuenta? Claro que sí, loco, porque eso nunca se aparenta. Me gusta que él den la cuenta, porque son de la misma nacionalidad. Pero él sí me representa. Está bien, pero... ¿Y por qué no te representas? Porque no tienes ni freestyle ni talento. Porque bajas a quejarte en los eventos. Y cuando pierdes, te quedas sin argumentos. Me quedo sin argumentos, porque es mejor callarse. Claro que sí, pero no cuando vota un bro. Porque él vota y tiene que respetarse. No tiene que humillarlo, no tienes que insultarle. O sea, que tú también dependes que te voten amigos. Claro que sí, loco, porque eso es su colectivo. Que ellos su criterio no sea repetitivo. Pero no votes por él, si es que te parece aburrido. Porque me pones siempre con esta chiquilla. Si te voy ganando tres veces solo a esta niña. Tú solo te humillas, porque no eres un God ni God. Si no vienes con tu pandilla. Yo que sí, pero yo te pillo. Te quedas blanco cuando visto negro y amarillo. Color de mi pandilla, niño. Y si no te mato es porque siempre voy al orillo. Me quedo blanco en los patrones, porque es semifinales. Te estoy matando a cuatro huevones. Sí, en las improvisaciones. Señor G. Huevón, pobre que tú me menciones. Pobre que tú me menciones. Eso es muy cruel. Mencionó al final vos. Él es que el último nivel. Sí, si no te gano yo, te gana él. Porque el voto al jurado lo da él. Sí, porque te mato. Lo que para ti es nivel Dios. Para mí es nivel novato. Porque le he ganado en los cuatro por cuatro. En el arco. Y no era venida a teatro. Me ganaste al arco, pero yo fluyo con el narco. Cero, teniendo en cuenta barco, pero. Le ganaste al arco, pero no me enfrentaste primero. No te enfrenté porque no pasaste ronda. Te limindé siendo fatal y con Mortal Kombat. ¿Qué está pasando en subterráneo? No eres marco, pero no tienes buen cráneo. Eso porque yo te hago here. Esto es la victoria. Yo estoy yo. I don't mind here. Idiota, agraño y el ego. Huevo y abajo. Bebo y bebo. Sí, yo también. Bebo y bebo. Párame la base, párame la, párame la. Bájale por mí, por favor. ¿No? Ok. Bravo, superadicto en el que pasa con el final. ¿Están listos? ¿No? Tres, dos, uno. Pasa Shader.